¿Qué fue la planta de la planta? ¿Qué fue la planta de la planta? ¿Qué fue la planta de la planta? Bueno, nos convocan porque ellos se largaron antes de la lluvia, los agarró la lluvia en el camino y teníamos personas descompuestas y bueno, a su vez la lluvia los venía trayendo mal, o sea, tenían enfriamientos y otras cosas más. Los trajimos todos al gimnasio del Club Newberton, los pusimos todos aquí adentro, se les dio la atención que se merecían y bueno, ahora ya se están yendo, son casi las 2 de la tarde y ya se están yendo cada uno a sus lugares. ¿La gente de la localidad colaboraba con frazadas y todo, no, Diego? Sí, se hizo una convocatoria y bueno, gente se acercó acá al gimnasio a traer ropa y frazadas y toallones. ¿Ningún herido tuvimos que lamentar, Diego, en este caso? No, 2 personas que fueron trasladadas, 3 personas que fueron trasladadas al hospital municipal para hacer un control porque tenían, estaban con un enfriamiento, bueno, se les dio la atención médica ahí en el hospital y ahora ya queda a cargo del médico que está de guardia. Diego, dificultó muchísimo, ¿no?, la lluvia rápidamente y con la cantidad que llovió, ¿no?, hizo más difícil el trabajo. Sí, eso fue, o sea, tuvimos los problemas que ocasiona la lluvia en el momento que fuimos convocados, pero bueno, se solucionó todo y siendo que ya te digo, ya 14 horas, ya damos por terminada la función, o sea, sabemos que están las 140 personas, se las asentó, se les tomó nota y ahora ya se les dio cada uno la libertad para que hagan, retornen a sus lugares. Diego, como siempre, muchas gracias y te trasladamos a vos y a todo el cuerpo de Nueve Medios las felicitaciones por el trabajo realizado, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar y a vos por, cuando necesitamos lo que convocamos, lo que pedimos a la localidad, bueno, lo hiciste por tus propios medios sin pedirnos, sin consultarnos y te lo agradecemos porque estás siempre atento con nosotros.